El viernes 25 de noviembre fue el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. El Papa Francisco ha denunciado continuamente el abuso hacia la mujer. Sus denuncias salpican el magisterio con recordatorios en entrevistas, tweets, discursos, mensajes. Se recuerda sobre todo un pasaje de la homilía del 1 de enero del 2020. Por cómo tratamos el cuerpo de las mujeres, entendemos nuestro nivel de humanidad. 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 Los rostros de algunas de las mujeres que trabajan en el Dicasterio para la Comunicación lo repiten con voz coral, delicada y potente, haciéndose eco en el video de las palabras del Papa Francisco pronunciadas en la homilía de la misa por la solemnidad de María Santísima, Madre de Dios. Al pronunciar estas pocas sílabas, se prestan a resumir lo que otras mujeres son incapaces de verbalizar, presas del maltrato de género y de pesadas cadenas psicológicas. Después de rezar el ángelus este domingo 27 de noviembre, el Santo Padre pidió a las autoridades israelíes y palestinas una mayor atención en la búsqueda del diálogo, construyendo una confianza mutua sin la cual nunca habrá una solución pacífica en Tierra Santa. Sigo con preocupación el aumento de la violencia que desde hace meses se enfrentan en el Estado de Palestina. El miércoles pasado, dos viles atentados en Jerusalén. Ese mismo día murió un chico palestino en los encuentros de Nablus. La violencia mata el futuro. Destruye la vida de los más jóvenes. Oremos por estos jóvenes y la esperanza de paz. Oremos por estos jóvenes y sus familias, especialmente por sus mamás. Que las autoridades israelíes y palestinas se ocupen de reconstruir la confianza recíproca como camino hacia la paz. Este 28 de noviembre, el Santo Padre recibió en audiencia a los estudiantes y profesores que participan en el encuentro para la educación a la paz y al cuidado. A ellos, el pontífice les dijo que para que haya paz hay que tener cuidado. Al iniciar su discurso, el Santo Padre agradeció a los jóvenes por haber respondido con entusiasmo a la invitación de la Red Nacional de Escuelas por la Paz, organización que promueve en toda Italia la inserción permanente de la educación a la paz y a los derechos humanos en los programas educativos. Los felicito a ustedes, estudiantes y a ustedes, educadores, alentó el Papa, por el rico programa de actividades y formación que han emprendido y que culminará con la marcha Perú-Yasis en mayo del año que viene, donde tendrán la oportunidad de presentar los resultados de sus trabajos y sus propuestas. Y recordando el título del programa educativo que se centra en Por la Paz con el Cuidado, el pontífice recordó que esto es una respuesta al llamamiento a un pacto educativo mundial que dirigió hace tres años a todos los que trabajan en el ámbito de la educación. Y me alegra, dijo, ver que no solo las escuelas, las universidades y las organizaciones católicas están respondiendo a este llamamiento, sino también las instituciones públicas, laicas y otras religiones. Aún estás a tiempo de ser el ganador de una camioneta Toyota Fortuner 2023 Full Extras o alguno de los 33 premios más. Participando en la rifa anual de Lumen El Salvador, adquieren los boletos en Centro Comercial El Paseo y La Gran Vía o llamando al teléfono 2260-1686 o escríbenos al WhatsApp 7897-3140 y consulta otras formas de pago. Es deducible del impuesto sobre la renta. Aceptamos todas las tarjetas de crédito. Hemos extendido la fecha del sorteo para el lunes 12 de diciembre a las 5 de la tarde en el Centro Comercial La Gran Vía y sigamos evangelizando.